Don Ignacio era el amo de la casa donde faenábamos. Y amo también de nuestras personas. Por eso cuando se prendió de mi madre no tuvo ningún reparo en hacer la suya. ¿De cuya relación nació usted? De relación nada. Abuso, señor. Estábamos sometidos bajo su tiranía a todos los que vivíamos allí, incluida su hija Ana. ¿Tampoco respetaba a su hija legítima? No, señor. Ese hombre ejercía la mano de hierro tanto con sus criados como con su propia hija. Y es por eso que mi abuela y yo decidimos llevárnosla cuando huimos de allí. ¿Se llevaron a la hija de su amo? Sí. Para salvarla de su crueldad. Esa niña era pasta de ángel y no se merecía la vida que su padre le iba a dar, una vez muerta su madre. ¿Y dónde está ahora la niña? Ana. Ana murió en un incendio al llegar a Puente Viejo. Yo la quería como mi hija. Como mi propia hija. ¿Y cuándo fue que don Ignacio regresó a sus vidas? A los meses. Nos siguió los pasos y terminó dando con nosotras. Y con malas artes y falsas promesas me convenció de que había cambiado. Incluso llegó a ofrecerme que regresara con él a la casa. ¿Y lo creyó a Pijontillas? Hasta entonces yo no supe que él era mi padre. Y llegó con la idea de recuperar el tiempo perdido y de pasar el resto de los días de su vida como padre y como hija. Y sí, le creí. Me parecía cambiado y sincero. Y yo deseaba tener un padre. Y aceptó volver con él. No quiero seguir por este sendero. Démonos media vuelta. Como quieras. Deja de llorar, anda. Todavía te queda mucho que sufrir. ¿Me oyes? Si me va a matar a Galo ya, por favor, y acabe con este sinsentido. Don Ignacio intentó matar a mi abuela, pero Saúl llegó a tiempo para auxiliarla. Y tuvo la inteligencia de seguir mi pista. ¡No! ¡No! Yo conseguí librarme de las ataduras, cogí una pala y... le asesté un golpe mortal. En tal caso, hubiera sido en defensa propia. ¿Por qué no acudió a la Guardia Civil a hacer esa declaración? Señor, yo no soy nadie. Mi palabra no vale nada junto a la de un hombre poderoso, aunque esté muerto. Y decidieron enterrarlo ahí. Más concretamente en la fosa que él mismo había acabado para arrojar mi cadáver. No sé, pensamos que sin amigos y sin familia nadie preguntaría por él. De hecho, me sigue extrañando que hayan encontrado su cuerpo. Hay un problema. Y es que en la cabaña donde la tuvo retenida han encontrado alguna de sus pertenencias. Señor, yo no soy una asesina. Lo sé. Pero a quien hay que convencer es al juez. Es un caso muy complicado, pero creo que no está todo perdido. Mire, voy a hacer una serie de preguntas y lo que necesito es que me conteste con la mayor exactitud. Necesitamos saber todas las pruebas que tiene la Guardia Civil contra usted y lo que les ha contado desde el momento que la han detenido. Con la mayor exactitud. ¿Comprende? Sí, haré todo lo que esté en mi mano. Su vida depende de ello, Julieta.